Estamos todo bien, todo chévere, todo bacán. Ahora sí nos encontramos desde aquí, desde la Tacunga para disfrutar un hermoso día. Les vamos a hacer probar un rico plato tradicional de aquí de la zona. Bienvenidos que sean ustedes a este vídeo. Vamos conociendo las diferentes comidas que existen aquí en el lugar. Entonces aquí en estos momentos le estamos ingresando. Miren las diferentes comidas que tienen aquí, digamos en la Tacunga. Miren, ahí tenemos, disculpen mi señorito, ¿cómo se llama este plato? Morcillas. Morcillas, morcillas. Sí, la morcillas, sí. El motecito también, sí, muy rico también. La fritada también, rico, sí. Miren la bolsita, sí. La morcillas. Y miren este plato también. Ya vamos a conocer. ¿Cómo se llama este, mi señorito? Bolas. Ya, 31. Ya, mi señorito, ya. ¿Cómo está? Oye, morcillas. Sí. Ah, está tan bonito, ¿no? Miren. ¿Cómo está? Ya, señorito. ¿Cómo está también con la fritada? Sí. Las bolitas también, ya. ¿Cómo está la fritada? Sí. Ah, ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Eso es. Entonces, miren. Tenemos las famosas comidas típicas de aquí, de la Tacunga. Sí, la morcilla y la fritar. Entonces, nos vamos a un plato especial ahora. Sí. Sí, este platito. Acá me parece que está. Vamos a hacerles conocer un plato especial. Un plato típico de aquí, de la Tacunga. Entonces, vamos a hacerles probar. Aquí les llaman las bolas. Sí. Para que vayan las bolas. Así es, señorito. Este platito delicioso aquí también en la Tacunga. Las bolas. Con una ensalada riquísima. Muy rica. Muy rica. Te dan la probana. Aquí sí hay la probana. Aquí está una especie como de guatita, pero me dicen que es de otra parte de la vaca. Y esta es la famosa bolita. Miren. Aquí está. Muy rica este plato. Vamos a saborear. Es exquisito. Delicioso. Este plato sí les va a gustar. Muy apetecido aquí en la Tacunga. Este plato sí les va a gustar. Este plato tradicional que en muchos años decía la señora. Se necesitaba sediento. Y ven amigos. Espero que les haya gustado el video de hoy. Que me den un like y se suscriban al canal. Nos vemos en el próximo video. Chao. 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 ¡Gracias!